... Bueno, necesario... ...no sé si es necesario... ...no sé si necesario se queda corto o largo... ...pero quizás necesarios son como el techo, el alimento... ...pero al final, por otro lado pienso que igual es mejor que necesario... ...porque es divertido, haces cosas más importantes que lo necesario quizás... ...no sé, haces amigas... ...me gusta mucho la belleza que tiene el sitio en sí... ...donde aparte de que las relaciones sociales pues pueden florecer... ...pues es un sitio bonito... ...hay un catálogo increíble de libros quiero decir... ...hay comida vegana, es como todo bien... ...muy recomendable. La palabra letra herida yo la he escuchado muy poquito... ...antes de relacionarla con el festival directamente... ...así que la asocio mucho con esto... ...y con el carácter de las organizadoras... ...y de toda la estética que tiene en sí... ...pero si analizo la palabra por otro lado... ...me puedo identificar con la parte tortuosa que implica el apasionamiento... ...como la pasión como yo como sureña la puedo entender mucho relacionada con... ...o la pasión relacionada con el paso de Semana Santa... ...que es algo que yo he visto desde pequeña... ...y que tiene que ver mucho con el sufrimiento... ...y con cómo cuando algo te impacta y te interesa y te conmueve... ...te genera una especie de daño del que tú sacas partido... ...de alguna forma... ...y aunque tenga connotaciones negativas también... ...yo me identifico mucho en concreto... ...porque tengo una relación... ...tortuosa, dolorosa con la literatura... ...pero muy importante para mí... ...porque yo soy sufrida... ...esto es muy difícil porque tengo muchas... ...pero podría decir... ...Clarice Lispector, siempre vuelvo a ella... ...y Marlene Haushofer también... ...y ahora contemporáneas... ...Mariana Enríquez y María Fernanda Ampuero... ...la sigo muchísimo... ...aquí también podría decir un montón... ...pero pensando en la huella más importante de mi vida... ...tendría que decir Carrie White... ...de Stephen King... ...porque leí ese libro en la pubertad... ...y me abrió como un gran abanico de posibilidades... ...sobre lo que podían ser las historias... ...eh... ...me apelaba de algún modo... ...toda esa trama juvenil... ...eh... ...un personaje también muy castigado... ...eh... ...y toda la... ...la estructura de los personajes femeninos... ...en general de Carrie... ...que son cruciales... ...eh... ...porque está... ...su amiga... ...la primera amiga no tenía ninguna, ¿no?... ...pero... ...eh... ...hay... ...muchas sub-tramas... ...eh... ...aparte de la de Carrie y su madre... ...que es un personaje también muy interesante... ...que están también... ...Susana Esnel... ...que... ...que... ...son muy... ...y... ...Cristín creo que se llamaba la otra... ...y todas son... ...muy hacedoras... ...de lo que pasa... ...eh... ...eh... ...y... ...me... ...me... ...me gustó mucho ver que... ...que... ...que... ...que se podía hacer... ...literatura de ser que... ...que se podía crear... ...y que... ...y cosas que tenían... ...que ver conmigo... ...que eran pues chicas de instituto... ...como podía ser yo... ...y me impulsó mucho a... ...a... ...a pensar que yo podía... ...eh... ...leer literatura de ese tipo... ...y... ...y... ...empezar a escribir cosas... ...eh... ...de ese estilo... ...que se me ocurren un montón de personajes... ...eh... ...que yo concebí... ...a esa edad... ...a que eran pues... ...desviaciones de Carrie White... ...y a unas veces... ...pues... ...unas veces le iba bien... ...otras veces le iba mal... ...otras veces tenía otro tipo de poderes... ...que no eran telequinésicos... ...y me inspiró mucho... ...le guardo... ...un gran cariño... ...eh... ...y bueno pues me... ...me abrió ese... ...ese... ...esa nueva... ...visión... ...bueno pues... ...estoy trabajando en mi próximo libro... ...y... ...puedo decir que... ...como lo ha dicho la editorial... ...pues lo puedo decir yo también... ...que entregué el primer borrador... ...desde ayer... ...y este es mi primer evento... ...después de un pequeño retiro... ...intentando... ...terminar... ...eh... ...a tiempo... ...ese manuscrito... ...y todavía no sé... ...exactamente cuando va a salir... ...porque esas cosas son siempre muy en teoría... ...pero en principio... ...eh... ...el año que viene... ...eh... ...en algún momento saldrá... ...el libro en el que estoy trabajando ahora... ...que ahora empiezo por la etapa de... ...revisiones... ...como eso... swoé... ... ... ... lo que hace... ... ... ... CC por Antarctica Films Argentina